Y ahora vamos a Ocaña, allí unos estudiantes de comunicación social están realizando un documental en contra de la violencia contra la mujer. Continuamos con usted, Raúl. Muy buenos días, estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander han querido tomar los temas sensibles de la ciudadanía para convertirlos en documentales y generar una mayor conciencia a toda la población en la región. Las historias detrás de la violencia contra la mujer fueron reveladas tras un arduo trabajo de investigación por parte de los estudiantes de noveno semestre de comunicación social, tras evidenciar que es este uno de los delitos recurrentes y de gran impacto en la región. En este caso quisimos tomar un tema muy urbano, un tema del que poco se habla en realidad en los medios de comunicación y en la misma sociedad por ser un tema tabú, y que precisamente es este maltrato intrafamiliar y específicamente la violencia basada en género y la violencia hacia la pareja, por lo general por parte del hombre. Dentro del contenido audiovisual se pretende mostrar las rutas que las víctimas deben seguir y las cifras de los casos en los últimos años en Ocaña. El documental muestra efectivamente cifras, tanto aquí en Ocaña como a nivel general lo que se está haciendo, pero como digo pues el documental como tal es aterrizado en Ocaña y se desarrolla principalmente a través de la historia o del testimonio de dos víctimas de maltrato, una que aún se encuentra maltratada y una que resultó en un hecho bastante lamentable. El documental Mi Templo de Lucha es un homenaje simbólico a las mujeres que han vivido esta difícil situación en la región y el país en general. Esta noche a partir de las 7 en el Auditorio Alterno de Bellas Artes será la exposición principal de este documental elaborado por los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Desde Ocaña con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro. Continúen ustedes en Estudios con más información. Muy buenos días.